La guerra fría entre Antonio Gazaya y Nacha Guevara. Informe, dale. La guerra fría entre Nacha y Gazaya. Revelamos la verdad del odio entre los artistas. Según información exclusiva de A la Tarde, ayer en su cumpleaños, Antonio Gazaya aprovechó para hablar con sus amigos sobre la pésima relación con Nacha Guevara. Una tensión sutil durante años en los medios. Tan disimulada como real. Hay una famosa que reservó una habitación de la mesona y del hotel donde se celebraba y no fue. Digo, había reservado la habitación, había hecho que le pongan los jabones, las cositas, todo para cambiarse. ¿Una grosa? Y una media grosa, Nacha Guevara. No, ¿cómo? A ver, Nacha hizo reservar todo eso. Cada oportunidad, los artistas la usaron para ningunearse sagazmente en televisión, incluso en plena aventura política de la marplatense. Ahora la que no va al Congreso es Nacha Guevara, ¿viste? No va, se arrepintió. Porque eran estas candidaturas intermitentes que si querían ir, si querían no iban. Y ella ganó. Pero ahora dice que no quiere ir. Muy bueno. Ella quiere dedicar al baile, a cantar a la de ellas. Y es lo suyo. Ella dijo, yo escuché que tenía unos planes de gobierno y todo. Aquellos rivales de Nacha aseguran que la artista detesta a Antonio y a cualquiera que le haga sombra. Todos mis compañeros se enriquecieron en ese momento. Casaya, Susana, Perciabale, mi generación, toda mi generación se enriqueció. Mientras yo corría la liebre por México, por España, por donde me tocara. Hoy la actriz atraviesa un difícil momento en plena soledad. Su vínculo familiar es prácticamente nulo. Así que es una familia muy desparramada. ¿Cuántos nietos tenés, Nacha? Siete. ¿Sos buena abuela? No, no. Mientras tanto, la indiferencia de los artistas de su generación. Un sentimiento recíproco de animosidad. ¿Es una diva para vos? ¿Eh? ¿Es una diva? Es una palabra para las de la ópera. María Cala, las ves de lejos y no las podés tocar. ¿Quién es el culpable del mal vínculo entre Naya Guevara y Antonio Gazaya? Bueno, y mucho de esta información fue a lo que accedió a la tarde a través del cumpleaños. Que fue ayer de Antonio Gazaya. Y Cora de Barbieri tiene mucha info. Bueno, la fama que adquirió durante toda su carrera Antonio Gazaya fue una palabra que padeció Nacha Guevara. Porque eso le molestaba, porque no le caía bien. Porque Antonio realmente, cada lugar donde iba se lucía. También lo hacía Nacha en cada uno de los espectáculos donde estuvo. Pero había como algo especial, una cuestión de piel, si querés llamarlo de esa manera, entre Nacha Guevara hacia Antonio Gazaya. Y a partir de ahí, estos vínculos en algunas oportunidades fueron cayendo y de vez en cuando sí se veían, pero podemos decir que se veían de manera social y por un compromiso de estar otras personas en el medio. Pero no había realmente una amistad de hablar por teléfono o estar en comunicación todo el tiempo con el otro. La careteaban un poquito, digamos, ¿no? Socialmente. Digamos que sí. ¿Qué fue lo que pasó, Corita, anoche en el cumpleaños de Gazaya? Bueno, ayer a la noche estaban todos disfrutando de un nuevo cumpleaños de Antonio Gazaya. Él recibió a todos los invitados a partir de la tarde, estuvo muy gentil con todos. Y claro, uno va soltándose un poco, hablando con gente que realmente te conoce y te lleva bien porque hay mucha intimidad. Estaba, por ejemplo, Marcelo Polino. Y claro, entre palabra va, palabra viene, comenzaron a hablar de Nacha Eval. Sí. Comenzaron. Comenzaron. Comenzaron a hablar. ¿Alguien le tiró la lengua o él arrancó por su pueblo? Bueno, un hombre que se sentía cómodo en la intimidad de su casa, con personas que también lo hacen sentir muy cómodo. Y charla va, charla viene. Hablaron un poco de lo que significó la pandemia para muchas personas del mundo del espectáculo. Y también, incluso, a Nacha Guevara. Aquí está.